Seguramente te has preguntado quién es el narrador de Bob Esponja, pues en el episodio llamado La Maldición, donde los personajes son transformados por una misteriosa luna verde, se puede ver como Arenita llama un hombre que tiene un traje de buzo y está en un submarino. Ahí podemos ver que él es el narrador ya que tiene la misma voz, pero él y Arenita ya se conocían y al parecer están investigando a los habitantes de fondo de bikini, ya que podemos intuir que desde el inicio de la serie el narrador los ha estado observando desde dentro de su submarino, pero ¿por qué crees que están investigando a los habitantes de fondo de bikini?